¡Qué maravilla! ¡Moda andina! ¡Eh! Vamos a caminar eso. Prepárate, gracias. Me voy a poner mi albirguito hoy para estar cómoda. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Mari Kishpe, organizadora de feria artesanal Campo de Marte. ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a tener hoy? Me encanta todo. Gracias por este detallito. Claro, está muy lindo. Nada, te invitamos a todo el público. Que nos apoyen con lo que es la artesanía que ahora está de moda, ¿no? Estamos traiendo lo que son gorritos, chullitos. Tenemos productos acá de alpaca, alpaca baby, alpaca procesada y de carnero también. No solamente eso, tenemos todo lo que son los guantes para los niños, para los adultos, las chompitas. Tenemos todo lo que son las chalinas. Tenemos productos que vienen desde Huancabelica, Puno y Cusco. Muy bien, tenemos ya nuestras modelos listas, por favor, para ver más de la moda andina. ¿Cómo le dicen eso? En Ecuador se le dice ponchito. Bueno, acá tenemos un ponchito que es huancabelicano, es de alpaca, alpaca peinada y tenemos el gorrito que es a tejido a mano. Igual, el gorro viene de huancabelica, son de colores, son colores vivos, es de alpaca procesada, ¿no? Y tejida a mano. Eso es lo importante, que hay que valorarlo. Claro. Acá viene Stephanie, Stephanie nos está traiendo una capita, no es un poncho, es una capita procesada de alpaca, tejido a telar y tiene los bordes bordados en, a tejido, en crochet a mano y tiene un gorrito que es igual, huancabelicano, colores vivos y alpaca procesada. Mari, te quiero hacer una consulta, ustedes hacen ponchitos y yo te digo, mira, quiero ponerle tal detalle o aplique, ¿lo pueden hacer? Claro, nosotros acá en la feria artesanal del Campo de Marte tenemos así nuestras madres productoras, gente productora que viene de este huancabelica, Cusco Puno, traiendo sus gorros, tejiendo, tú haces el pedido, tú le vas, mira, a mí me gusta este gorro pero me gusta el otro color o otras combinaciones y te lo sacan así como acá, no es muy difícil, es sencillo, te lo sacan en un día, ¿no? Sí, en un día. ¿Cuánto tiempo se demora hacer en las chompitas sí se demora más tiempo pero en los gorros sí se demora un día? Los precios son accesibles, los precios son accesibles y agradecerle al programa por la invitación que nos están dando y apoyando lo que es la artesanía, ahorita que la artesanía está de moda en el Perú, ¿no? Y en el mundo entero. Claro, en el mundo entero y ¿qué más? ¿verdad? Apoyándonos siempre y revalorando lo que es la artesanía peruana. Invitarles a todo el público en general que vengan a la Feria Artesanal Manos Peruanas del Campo de Marte. Que no solamente tiene abriguitos sino también sombreros, esta camisa divina. Acá tenemos a Stephanie, está luciendo una chompa que es puneña, es tejida a mano, 100% alpaca, alpaca baby, tiene el gorrito que es de Cusco, es una, es de mantas cusqueñas, el tinte, son naturales con a base de hierbas. Así es. Este sombrerito me gusta, se va a quedar conmigo. Ella se ríe. Y está tejiendo en este momento mientras nosotros estamos hablando. ¿Qué estás haciendo, Reina? Una chalina para bebé. Una chalina. ¿Se demora desde el mismo tiempo en una para adultos? Sí, sí, también. Para adultos, para niños. Para niños, para todos. Para que se abriguen el cuellito para los niños, más que nada. ¿Qué le tenemos a Joselito? Unos guantecitos. Hay guantecitos, chullos, chalinas, chompas, hay toda variedad en artesanía, ollas de barro. ¿Ollas de barro? ¿Hay comida por si acaso? También comidas típicas. Ah, no, pues ahí estaré entonces. Claro, nada, no, invitarles a todos que no solamente es lo que son artesanías, también tenemos comidas típicas, lo que es la pachamanca, la patasca, la comida de la selva, ¿no? Todos los platos que les gusta con Joselito. Joselito para ahí siempre en la feria. Uy, no, ¿cómo comen? Los zapatos también, por favor, que están maravillosos. Mira, tenemos acá unos zapatos de mantas. Ay, no. Claro. Por favor, son unos botines. Son unos botines hechos de manta. Acá tenemos unos zapatos que son igual, mantas naturales, que son para varones. No son varones, es unisex, hombre y mujer. Los botines sí son para damas. Igual estas de acá. Tenemos de colores naturales y colores vivos. Están preciosos. Ya me di cuenta que tienen de todo. O sea, que nadie puede decir, no, pero solamente voy a conseguir un bolsito, un sombrerito, se van haciendo todas las compras. Claro, y tenemos todo lo que son estos gorritos que están de moda, ¿no? Allá. Tenemos ese neceser. Ah, es un neceser. qué bonito. Mira tú, ve. Hecho en Perú. Así es, todo hecho Perú, no a chileno. No, no hablemos de ese tema, el pisco, por favor. Claro, También tenemos ahí lo que es el papa sour, tenemos ahí en la feria, el pico sour. Y tenemos estos gorritos, mira, que son naturales, también tejidos a mano y de alpaca procesada. Ya procesada se llama la alpaca cuando ya tiene color. En cambio, esta de acá es alpaca baby, alpaca pura, de color entero, es el color de la alpaca, no está procesada. Procesada es cuando ya tiene color la alpaca. Y también tenemos gorritos de carnero. Claro, tenemos los gorritos de carnero para los bebés que son alérgicos, es muy bueno. La alpaca ahorita son antialérgicas, el alpaca baby y el carnero. Me encanta, me encanta. ¿Saben por qué? Porque primero que está súper lindo es piezas únicas que van a encontrar en esta feria. Encuentran para grandes, para chicos, comidas, se van a divertir. Y bueno, tienen de ropita abrigada. Y lo más importante que tenemos una feria netamente peruana, de manos peruanas, ¿no? Y el ingreso es completamente gratuito. Y no, ¿qué más queremos? Un lugar, apoyemos a lo que es la artesanía. Estamos ahorita en un, estamos, el Perú está de moda, y la artesanía está de moda. Entonces apoyemos todo lo que es la artesanía. Nosotros les vamos a recibir con los brazos abiertos, ya que estamos ahí los maestros ahí tejedores, ¿no? Sí, de verdad que todo está muy lindo. Por acá veo más cositas, por favor, me voy a meter estos guantes, de verdad. Miren, qué belleza. Esos son doble guantes, son guantes abrigadores. Ah, para tapar también. Claro. Algo secretito ahí. Claro, lo puedes usar los deditos al aire o lo puedes usar ahí, tapallitos. Me estaban contando que tienen accesorios. Claro. Sí, de colores, estaba viendo que están súper lindos también los zapatos. Esto de aquí es como un sombrerito, ¿verdad? Es un chalín. Ah, que también se la puede poner en la cabeza. A ver. Ah, es igual. A ver, le va a dar una explicación acá cómo se ve. A ver, pero pónmele a mí, pónmele a mí. A ver, es una chalina y a la vez es un gorro, es de alpaca, alpaca procesada, pero 100% alpaca, ¿no? Ay, qué linda le queda ese color. A mí me gusta, a mí me gusta. Claro, lo peruano siempre es lindo, todo, qué hermoso. Así es. Ok, bueno, ya estoy súper abrigada, me voy de aquí, chicas. Fari, muy amable, gracias a ustedes. Y contarles que no solamente tenemos para lo que son los jóvenes ni nada, tenemos para lo que son los bebés, mira, como ves, tenemos chupita para niños, para nuestros adultos mayores, ¿no? Que ahora, qué más que el frío, ahorita se viene con fuerza y abrigarnos con algo rico, comer algo rico, disfrutar y lo más importante que el ingreso es gratuito y tenemos danzas típicas y todas esas cosas. Me encanta todas las artesanías peruanas. Invitarles a todos, a ti, invitarles principalmente que vengas acá a la feria del campo de Marte, somos 150 expositores que vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Estaremos ahí, juntos en casa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, bendiciones y más éxitos. José Lito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!